Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una calavera de una forma muy fácil lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir lo primero que haremos es una linea que divida nuestro dibujo en dos partes y ahora vamos a hacer un óvalo más o menos así de esta manera algo así, un poquito alargado hacia arriba y ahora por aquí vamos a trazar una línea y desde acá vamos a bajar dos líneas hacia abajo y luego vamos a juntar haciendo una pequeña curva en el extremo que no sea recta sino que sea un poquito curvo acá y aquí en medio vamos a hacer tres líneas así, como para la parte de la dentadura ahora aquí justo digamos en esta linecita que hicimos vamos a sacar dos huequitos voy a acercar un poquito más al centro un poquito más grandes en la parte de abajo procurando que más o menos nos queden a la misma distancia del centro algo así y ahora por aquí arriba vamos a hacer los ojos vamos a hacer una linecita acá al lado luego subimos un poquito en diagonal como así arriba en diagonal pero curvo bajamos y juntamos así acá igual de esta manera algo así y listo así habríamos terminado nuestro boceto ya podemos tomar el marcador marcador más grueso y empezamos así vamos haciendo la formita de los ojos ahora vamos a hacer la nariz que son estos dos óvalos por acá y ahora vamos a hacer la forma del cráneo entonces sería todo de esta forma larga hasta acá y bajamos ahora vamos a hacer lo mismo por este lado lo vamos haciendo con calmita lo importante es procurar no torcernos mucho así juntamos en la parte de abajo y hacemos las tres linecitas así una calavera muy fácil ahora borramos las líneas guías que hicimos al principio y así tendríamos nuestro dibujo de una calavera de una forma muy fácil y rápida y y . y y un